Bienvenidos a la plática de esta semana. Vamos a empezar con la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Quiero comentarles que esta es una devoción que se empezó desde 1961 cuando fue redactado el escrito del diario espiritual de Isabel Kinderman. Ella vivió de 1913 a 1985 y fue una humilde viuda que oía la voz del Señor y de la Virgen María en forma de locuciones internas. Contiene un mensaje de gran trascendencia de Nuestra Madre Santísima. Dice que por medio de esta oración ella va a cegar a Satanás por medio de la llama de luz y gracia que brota de su Inmaculado Corazón. Esta llama de amor encenderá todos los corazones y dice ella que incluso a los no bautizados. Así que tenemos que alobrar con ella en esta obra. Pues véngase a rezar. María llora, suplica, ruega y pide oraciones y sacrificios. Ora santas en familia, ayunos para ayudarle en esta lucha contra el mal y por la salvación de las almas. Así es como se pedimos en esta llama de amor. Pues nos persinamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos la consagración al Inmaculado Corazón de María. Oh Corazón Inmaculado de María, lleno de bondad, muéstranos tu amor. Que la llama de tu corazón María descienda sobre todos los hombres. Nosotros te amamos con todo nuestro ser. Imprime en nuestro corazón el verdadero amor para que así tengamos un deseo continuo de ti. Oh María dulce y humilde de corazón, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado. Concédenos por medio de tu corazón inmaculado y materno, ser curados de toda enfermedad espiritual y física. Haz que siempre podamos contemplar la bondad de tu corazón maternal y por medio de la llama de tu corazón, haz que nos convirtamos a Dios. Amén. Y nos tenemos que persinar cinco veces, cada vez en honor a una llaga de la, de los llagas de nuestro Señor Jesucristo. Por la preciosa llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Hola Señor Santa Cruz, de nuestros enemigos, bien Señor Dios, Maestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta llaga pedimos por todos los pecadores, especialmente los que más rechazan al Señor. Corazón doloroso inmaculado de María, y contestamos, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre Nuestra, y este se dice, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Tú también, tú también repítenme. Libéranos, Madre, libéranos y alcánzanos la paz. Y libéranos, Madre, libéranos y alcánzanos la paz. Libéranos, Madre, libéranos y alcánzanos la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dicimos, Virgen Santísima, sálvanos y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor por toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En honor de la llaga Santísima, de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Y nos persinamos. Amén. Por la Santa Santa Cruz de nuestros enemigos, Dios nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por esta llaga vamos a pedir por toda la iglesia, por el Papa, cardinales, obispos, religiosos y laicos comprometidos. Corazón doloroso y inmaculado de María, Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la llaga de amor de tu inmaculado corazón. Madre, Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la llaga de amor de tu inmaculado corazón. Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la llaga de amor de tu inmaculado corazón. Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la llaga de amor de tu inmaculado corazón. Libéranos, Madre, libéranos. Y alcánzanos la paz, libéranos, Madre, libéranos, y alcánzanos la paz, libéranos, Madre, libéranos, y alcánzanos la paz. Gloria al Padre, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Santísima, sálvanos y derrama el efecto de gracia de tu inmaculado corazón. Y haga de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.